¡Suscríbete! ¡Viva! 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 Ahí viene Robanpera Cuidado la gente a un costado a un costado la gente ¡Vename! ¡Vename! Cuidado, cuidado esa gente que viene cruzado ese auto ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Estamos tratando de ir a usar la camioneta Fue impresionante, está muy difícil Muchos tuvieron que abortar Terrible la cantidad de milímetros que llovió en poco tiempo Piedras, mirá las piedras Impresionante tormenta Me caí en las piedras La puta madre que me parió Mirá ¡Saluden! Impresionante como llora Todo el camino No, quiero filmar esto porque nunca lo vi en mi vida Miren los caracoles del pueblo escondido con esta tormenta Son cataratas viejo No se puede caminar de la piedra que arrastra Nunca, nunca, nunca estuve en un lugar así Increíble Es imposible caminar con semejante cantidad de agua Y sobre todo miren las piedras que arrastra el agua No hay forma No se puede creer esto Llegando el pueblo Después de tremenda tormenta Todo blanco, parece nieve Y no, es el granizo que nos agarró en el camino ¿Pero estamos bien o no Vicky? Estaba perfecto Se ve como el tuje esto porque me entraba el teléfono Ahora te mando un video De como lo ayudamos a uno que se pasó de largo con la moto y se le fue al precipicio En el video, viste como es la GoPro, que es muy global y no se ve lo que es de empinado Salvo una parte que salgo y si se ve como es de empinado Pero más que nada, para que veas como se ve, iba poniendo el cielo Y ahí estábamos en una parte que ya estábamos saliendo Pero todos estos muchachos, los que se desbarrancó y todos los que estaban ahí, iban bajando O sea que a eso le agarró la lluvia Che Osvaldo, te comento Es un lugar que voy siempre que al áspero, viste ahí al cerro áspero, al pueblo escondido Y fui este fin de semana Y bueno, éramos seis Estábamos saliendo del pueblo, subiendo a la parte del cerro áspero, que es bastante complicada Y se venía el cielo negro Y bueno, nos agarró una pequeña lluviecita, una cosita que casi no nos mojó Y venía, y ya después tenemos que hacer una parte de 60 kilómetros o más De caminos comunes, que pasan los autos, pero de ripio, del campo Y sentíamos los truenos atrás nuestro, pero los truenos bárbaros Llegamos a las cabañas, y bueno, está bastante lejos del pueblo escondido Y nos cae como a las 2 de la mañana, una tormenta, con unos rayos increíbles Bueno, y hay una parte, que hay un video que te mando ahora, que yo lo filmé en el pueblo Tengo muchas filmaciones, pero esta parte te muestro, de unas camionetas que están bajando Y después me llegan unos videos de esa misma camioneta, que le agarró la tormenta, donde nosotros salimos No, realmente por lo que vimos, esta gente la tiene re clara En el video se ve el ship que viene atrás, no estoy tan seguro que sea el mismo, pero la camioneta es la misma La tienen re clara, el tema está en que hay partes donde no pueden girar, no pueden volverse Y el ship seguramente, porque es una foto nomás, es el último río que hay que cruzar para llegar al pueblo Y el agua, fue lluvia extraordinaria, o sea que a lo mejor en 20 minutos te crece un metro O en menos, en 5 minutos te crece un metro Y estos vehículos van copiando, viste, van todos despacito O sea, cuando se largó a corzar el río, a lo mejor estaba crecidito y después vino como una ola A la miércoles, no lo puede pasar más O por ahí se creen que sí, viste, porque tienen el snorkel, pero no ves las piedras abajo O el agua misma te trajo una piedra grande y quedó trancado y no lo podés sacar Pero fue extraordinario, a mí me ha agarrado lluvia también ahí en el áspero, pero... Como en la sierra, siempre la lluvia es un ratito y no pasa nada Igual viene cayendo el agua por el camino, pero no es algo como ahora Sí, un video tengo de unos muchachos, como cayó Granizo también, con las motos Y los videos míos son pasando por ahí, está todo normal, todo normal Pero material de esto, podría preguntarle a los que me lo pasaron Bueno, buen día, soy Ricky de la ciudad de Santa Fe Voy a contarles brevemente la historia de mi rastrojero 1958 Acá tengo más o menos la foto de cómo lo conseguí en el estado en que estaba No sé si se alcanza a ver, porque tengo el paso a paso Bueno, que era en 2003, lo compré así, en ese estado, ¿no? Después lo desarmé entero Y me puse a armar el chasis, el chasis lo hice con la estanciera Con el chasis de estanciera y un tren delantero del Chevy, en el 2004 Ahí ya está terminado el chasis, y ahí estoy preparando la carrocería Ya preparando la carrocería, quise hacer unas modificaciones, el capó, pero bueno, no dio Bueno, ahí ya estaba medio armado, haciendo la caja, ya atrás de carga Ahí ya estaba listo, le puse dos tubos GNC porque tiene un motor Chevrolet, seis cilindros, un 230 Ya ahí armando, ya estaba pintado, la caja Después le hice un baúl, atrás de la chata, porque consideré que un espacio que se podía hacer algo así Y no molestaba y no quedaba feo Ahí está terminado, ahí va queriendo Y ahí está con cúpula y todo Que la cúpula la tengo guardada acá en una parte alta de mi taller Después se levantó la masilla del retrojero y lo pelé a chapa y lo dejé negro mate Vamos a mostrar el motor Un Chevrolet 230 Anda excelente, con GNC Espectacular Los guardabarros del ser plano, que se deformaban, lo hice de fibra de vidrio 10 milímetros de fibra de vidrio Inrompible Me faltan detalles nomás de chapa, que no lo hice todavía Ahora voy a mostrar una coquetería que tiene Bueno, volante de cadena, equipo de música Y lo voy a apagar Y le voy a activar la alarma, para que vean Lo que sucede, voy a buscar el llavero Ahí está Ahí está Ahí está, activo la alarma Y, fíjense en el levantavidrio El retrojero con One Touch Espectacular Y el baúl que le había mostrado hoy En la foto Se levanta esta tapa Y me queda este baúl Una pequeña capacidad ahí también para poner otras cosas A ver si la puedo abrir ahora Con una rueda auxiliar de Temporaria Porque es chiquita, pero entra en la masa Ahí está Ahí está Soga Repuesto Cable para... Para puentear Lidón de aceite, agua Así es, este es mi rastrojero Con una lecenda que se la tengo que cambiar Ahora vamos a tener que poner 1958, 2018 60 años devorando camino Mi nave Falta hacerle unos detalles de tren delantero Y cambiar cubiertas Aunque esta Me parece que va a salir bastante cara Pero bueno Vamos a ver que hacemos Para ver si llego al encuentro de noviembre Me dijeron en Córdoba Retrojeriando en el túnel subfluvial Bueno Osvaldo, paso a contarte la historia del volante que tiene puesto mi retrojero 1958 Primero Que la manija Es una manija de alacena No... No tiene para abrir Entonces la abro A control remoto Lo tengo completado Acerrudito Ahí, ya se abrió Y vuelve el piquillo Le voy volviendo Y para que quede por debajo Y este es el volante El centro del volante es de una Chevrolet S10 C10 La modelo 78 Que el centro era de aluminio Y pude recortarlo Para poder hacerlo La idea la saque del dibujito animado Los Simpsons Hace... Veinte años atrás Y este volante lo hice para una Coupé Chevy Que tenía Bueno... Y ahora al atrojero le puse un motor chero Le... Y le puse este volante Mientras lo estaba armando Para... Para que quede, no... Para poder moverlo Y termina quedando Y son eslabones puestos Uno... De... De plano Y otro de canto De plano, de canto Y tiene un puntito de soldadura Por cada... Eslabón Nunca se me torció Y con la Chevy Choqué de frente una vez Fuerte no Pero me prendía el volante Y no... No se deformó Y... Y bueno... Tiene... Mil anécdotas, ¿no? Eh... Algo que te puedo decir Es por ejemplo la técnica La revisión técnica Todos los años la tengo que hacer Porque viajo seguido Y... Ya hace tres años Donde no me la prueban Con este volante Siempre insisto Y me dicen No, el volante... Bueno... Desarmo la masa, le pongo otro Eh... No se bien por qué Que ellos no me dejan Creo que hay una foto Que no... Que sale el volante Y no... Y no te lo dejan... Eh... Tener... Y bueno... Y después lo llamé a... A... A Vialidad... Eh... Vialidad... No sé cómo... Vialidad no... Bueno... No... Conducción vial... Algo que se refiere a... Tengo una nota por ahí, ¿no? Que se refiere a las normas Y resulta que ningún auto Puede venir con un volante Puede tener un volante Mejor dicho... Deportivo O que no sea original Es causa de retención O sea... Eh... Yo tendría que ponerle este El volante original del rastrujero O sea... Eh... Casi imposible Porque yo hice toda una reforma De las columnas con... Casi imposible... Pero... Bueno... Se pusieron... En... Malos... Para no decir una mala palabra Y no me dejan pasar la técnica con este volante Una mini historia... Del volante de mi rastrujero Bueno... Yo tengo guardadas ahí las puertas originales Que no están picadas ni nada Pero como me enteré que él tenía Compré nueva Y... Nueva que la hacía la misma fábrica De buena calidad Y son las que tiene el rastrujero ahora Acá en Santa Fe El único que vende repuesto rastrujero Debe tener de cada modelo Veinte puertas Que yo cuando lo armé lo compré Y el otro día lo encontré Y me dice Sí, si no se venden Dice... Las tengo Tiene de todos los modelos Fijate en el repuesto de Demer de Plata Que no tiene el agujero de la manija Y eso... Aproveché yo a que original El chapón entero Sin andar tapando agujeros Le dice que yo tengo apertura eléctrica De las puertas Y esa fue la apuesta que le hice yo En la BTV Al ingeniero El técnico Le avisa de que no tenía manija De que tenía que ponerle Por... Ellos consideran que teniendo manija de afuera Vos tenés un accidente Y te pueden abrir el vehículo Bueno... Y el ingeniero me dice Eso es una reforma que vos hiciste No, no... Le digo... Vino así de fábrica Y bueno... Le jugué una apuesta que después no fue apuesta Y él me hizo... Le saqué el panel de adentro Para que no me raspe la pintura Porque quería... Yo te raspo la pintura Y te veo si hay una ventanita soldada Y vio de al lado de adentro el panel De que era toda la misma chapa No lo podía creer Entonces después le digo No, no... Compré la puerta nueva Y viene sin agujero El agujero para la manija Lo hace el chapito Lo hacían en esa época Bueno... Para el FAM del Ratrofero Una acelerada De la avenida Lem Santamé Donde se corre El DC 4000 y el 2000 Cuarta... Y desacelerando... 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 Santa Fe y soy rastrojerista. Santa Fe y soy rastrojerista.